Y se llama Responde por cierto Con muchísimo gusto Pásale Que Dios mío Porque de mi voz Porque justo Me lo puedo estar Si me molesta Mirar pa' arriba Porque me diste A un bajo lugar Pero yo seré de abajo ¿Dónde estamos? Y soñaron mi dignidad Más vale un año De vacas Que sienten perros Porque el amor Y el dinero No se logra Nunca se enrede Sin hogar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y no puedo adorar Y en la batalla me muero Y en la batalla me muero Yo quiero dar de tu mano Si me quedas me regresa En la batalla me muero ¿Ven? ¡Ven a Giulio! ¡Ven aничeo carna ¡Immed kapac nove要 Indianero! A ver Hierro Más carenó ¡Lunca sin miedoches! ¡T causes lodo de oro! ¡No es más alegría! ¡Iban aquelas módicas! ¡Ven aửa! ¡No! Gran recuerdo de un gran lugar Que hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Es que mis caros están vacilados Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Y no lo logró mi fe El amor no es dinero No se logra nunca sin riesgo Sin lugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo No lo voy a lograr En la batalla me muero No lo voy a lograr No lo voy a lograr Si me quieres descer ¡Gracias!